¿Qué pasa con las autoridades departamentales? De gobiernos departamentales, como el caso de Santa Cruz, que no está haciendo nada en favor de la población o implementar un plan de emergencia o un plan de contingencia ante estas lluvias que están perjudicando y está afectando a la comunidad y a la población. Y en lugar de cumplir con las tareas que corresponde, el gobierno departamental, algunos gobiernos municipales no lo están haciendo. Como gobierno municipal, podemos citar acá en el gobierno municipal de La Paz, el señor Iván Arias. Hemos visto inundaciones acá en La Paz, prácticamente ha mostrado una autoridad mediocre, irresponsable. Y lo propio en gobiernos departamentales, como en Santa Cruz, una autoridad mediocre y irresponsable, que casi nada está haciendo con tema de emergencias, de implementar acciones que correspondan por estas instancias. Entonces, llamamos a trabajar, el pueblo ha escogido, ha elegido a ellos para que se trabajen y no hacer la politiquería barata que están haciendo en Santa Cruz, como también aquí en La Paz.